Si en tu vida existen días de temor, miedo o ansiedad, recuerda la voz de Jesús diciéndote, Hija mía, no tengas miedo. Disfruta cada día por Radio Nuevo Tiempo, este inspirador devocional para damas, yo estoy contigo. La revolución francesa y la profecía Pero después de estos tres días y medio, Dios volvió a darles vida, y ellos se pusieron de pie, y todas las personas que los vieron tuvieron mucho miedo. Apocalipsis 11.11 El capítulo 11 de Apocalipsis es una de las profecías menos estudiadas. Es la porción bíblica que más menciona números. Una caña de medir, 42 meses, dos testigos, 1260 días, dos olivos, dos candeleros, cadáveres insepultos durante tres días y medio, dos profetas, un terremoto, una décima parte de la ciudad derrumbada, siete mil hombres que mueren, el segundo y el tercer hay, el séptimo ángel, 24 ancianos, un terremoto y una fuerte granizada. ¿Cuál es el significado de estos elementos? La caña de medir simboliza el juicio del pueblo de Dios. Los 42 meses, o 1260 días, representan 1260 años, desde el 538 al 1798 después de Cristo, cuando la verdad de Dios fue pisoteada y quienes la estudiaban eran perseguidos y asesinados. Los dos testigos, dos profetas, dos candeleros y dos olivos tienen el mismo significado. Representan las sagradas escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Las escrituras son testigos del plan de salvación y lámpara a nuestros pies. Y como el Espíritu Santo es simbolizado por el aceite, los dos olivos representan la manifestación del Espíritu Santo durante el Antiguo y el Nuevo Testamento. La bestia que intenta matar a los dos testigos simboliza la República Francesa, cuando propagó el ateísmo y decretaron en París, en 1793, abolir completamente la religión y la lectura de la Biblia. Durante tres años y medio proféticos, perseguían, descuartizaban y asesinaban a quienes encontraban con una Biblia. Cuando quitaron la restricción, en 1797, hicieron un concilio de paz y los cristianos sobrevivientes aparecieron sin ojos, amputados y lacerados. Después de estos tres años y medio, Dios resucitó a sus testigos fieles. La Biblia circuló con mayor éxito que antes. Poco después de la Revolución Francesa, en 1804, se creó la Sociedad Bíblica Británica y la Sociedad Bíblica Americana. Para finales del siglo, la Biblia se había traducido a 1907 idiomas y dialectos. Los que intentaron destruir la Biblia, se llenaron de miedo al contemplar el milagro de su resurrección. Se puede pisotear, negar, contradecir o rechazar la Biblia, pero al final la verdad prevalecerá y aquellos que la prediquen y la defiendan prevalecerán con ella. Acabas de escuchar, yo estoy contigo, un hermoso devocional para cada día. Sigue en la sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.